Voy a caminar hacia atrás, te prometo que voy a caminar hacia atrás. Órale, gracias, gracias. Estamos esperando que baje en estos momentos. Se toma la fotografía con algunos de ellos. Vamos a ahorita a conversar con el senador. Viene bajando ya la doctora Claudia Sheinbaum. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo viene bajando del templete y vamos a ver algunas de sus impresiones. Entendiendo pues que somos el único medio que está transmitiendo en vivo y en directo en estos momentos. ¿Usted es la hermana de la doctora? Ah, muy bien. Ah, sí, ya la vi, ya la vi. La doctora junto a su hermana viene caminando, viene junto a su hermana en estos momentos y la ve en vivo y en directo. Doctora, muy conmovedor el mensaje de quienes la precedieron y muy potente su mensaje de defensa de los migrantes. Sí, así es, muy emotivo y además lastimosamente lo que viven muchas mujeres, sobre todo que se dedican a las labores del hogar aquí en Estados Unidos y siempre nuestro cariño, solidaridad y la defensa de México. Termina siendo un evento familiar. ¿Qué significa que su hermana la esté acompañando? Ah, pues yo estoy feliz, pues imagínate, vive aquí ella desde hace treinta y tantos años. Gracias, doctora. La doctora Claudia Sheinbaum.